Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Sequiel79. Esta vez es para ofrecerles unas camilletas que me mandaron de fútbol que están alucinantes. Bueno, yo tengo que estar de Argentina, también me mandaron una de River, que bueno, tiene el Sequiel ahí de nombre, se pueden customizar como ustedes quieran. También le pedí una de mi nene, a Mati, le pedí una de Alvaza, que tienen, bueno, el parche acá del Mundial del Club 2015, no sé por qué, porque la ganó River, pero bueno, se le puede pedir los parches que ustedes quieran de la UEFA, de la Liga BBVA, lo que sea. Es un sitio que se llama gogoldshop.com, tienen que entrar ahí, cliquear en el link que voy a dejar en la descripción, con un código, el código Sequiel, van a tener un 10% de descuento en las compras. También hay una promoción de comprando dos te dan tres, una cosa así. Están muy buenas de todo el mundo, de todos los tipos de camisetas, suplentes, titulares, conjuntos completos, así que prueben a entrar, chumeen el sitio y van a ver que están muy buenos, y son muy baratas y de calidad excelente. Y bueno, los dejo ahora con el video del River Boca, donde River es una máquina imparable, la verdad que me emociona. Chau gente. Estás prendido al 13, así va a formar el club atlético River Play. Batalla en el arco, Moreira, Maidana, Mina y Oliveira. Tres de los cuatro defensores debutan contra Boca y batalla también, por supuesto. Poncio en la mitad de la gancha, Fernández, D'Alessandro y Martínez por los costados. Veremos cómo se asocian. Driuzzi, si va a haber una dedicación especial hacia Gago y de punta al ario. Los 11 de Gallardo. Señoras y señores, en esta previa esperando por River y por Boca, así va a formar el equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Muy bien, lo charlábamos recién. Axel Werner en el arco. Gino Peruzzi, lateral derecho. Vergini e Inza Urral, de los centrales. El colombiano Fabra, lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Fernando Gago, de volante central. De interiores, Pablo Pérez y Rodrigo Bentancur. Carlitos Tevez, de volante extra, cuarto volante. Pavón y Bou, los 11 de Gustavo y Guillermo Barros Esqueloto. Gambetta, ¿son dos estilos distintos? ¿El del River de Gallardo y el de Boca de Guillermo? Sí, yo creo que sí. Pero claro que Boca, desde su formación, desde su volante central. Sobre todo Pablo Pérez, jugando entre líneas. Se junta con, 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 con Tevez. Está queriendo decir cómo quiere jugar. El que habla es de Alessandro. Señoras y señores, tal vez jugando su último superclásico del fútbol argentino. Hola Poncio. Hola Driuzzi. Hola. Hola Pepe. Señoras y señores, con todos ustedes, aquí está, aquí lo tienen, al club atlético River Plate. Que sabe que tiene que jugar la final de la Copa Argentina. Aquí está, aquí lo tienen, aquí está Boca. Aquí aparece el equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Dígame, arranca o no arranca, querido Bal. Y le deseo toda la suerte del mundo. Yo creo que, si Lucio baja un poco, van a tratar de encerrar a Gabo. Pero bueno, tenemos que esperar. Ahora sí, señoras y señores, vamos con el número en cero. Queremos vivir y compartir con todos ustedes, el superclásico del fútbol argentino. Sí, claro, siempre arranca con Mujías Hecher. Ya estamos viviendo. ¿Qué vivimos? River Boca, el superclásico del fútbol argentino. El primer amonestado del superclásico va a ser Pablo Pérez. Carlos Tevez le sigue discutiendo el arbitral por esta decisión de amonestar a Pablo Pérez. Amonestado el número 8. Este es Carlitos que le giró, le giró, le giró, le giró, le giró, le giró, le giró. Se va Pavón, se va Pavón, se va Pavón, se va Pavón. Pero qué mal relata. Se va Pavón, se va Pavón, se va Pavón, se va Pavón. ¡Gol! ¡De Boca! ¡Sí, de Boca! Abierto por izquierda está el Pitti Martínez. Moreira. Driuzzi. D'Alessandro. Driuzzi. ¡Qué libre está Alario! Alario, 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 Alario. Ataco de Alario. ¡Gol! 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 El river sido del flaco, el flaco Alario. La pelota la tiene Fernando Gago. La dejaba ya para Carlitos Tevez. Se cierra Pavón. Cuando se cierra Pavón, se abre Peruzzi. Sigue Tevez. Ahí la tiene Carlitos. Sigue Tevez. 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 Esto vale, 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 Mau. Le había quedado muy alta la pelota al delantero. Sí, te quedó alta, Walter. Se pierde Boca al segundo. Se viene con la pelota Moreira. Viene en el centro. Driuzzi. Cantalo, 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 cantalo. Driuzzi, cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! De River y su goleador, Sebastián Driuzzi. Con la pelota se viene River. Hacia atrás está D'Alessandro. La buscaba para acá el flaco Alario. Este es D'Alessandro. Tiene para pegarle, eh. Tiene para pegarle, eh. ¡Gol! ¡Gol! Es River. Sube Moreira. Va Moreira. La pelota la tiene otra vez. Ahora River con Nacho Fernández. La entregaron para el cabezón D'Alessandro. Ahí va D'Alessandro. Le quedó para la derecha. Meteo del centro con la derecha. La sacaba Peruzzi. Vale, 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 vale. Cantalo, 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 cantalo. Driuzzi, cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol! De River. Sí. Sebastián Driuzzi. Martínez. Martínez. Viene al centro para Alario. Está Mina también en el área. El centro. La buscaba Maidana. Moreira. Moreira. Centro de Moreira. Mina que la buscaba. ¡Gol! Apareció el flaco. Elegante Alario. Calessandro ha jugado. Uno de los mejores primeros tiempos. Desde que volvió a River. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para Nacho por arriba. Vale. La busca para Calpita y Martínez. La saca Peruzzi. Vale, 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 vale. ¡Gol! ¡Gol! El River sido del flaco. Ovacionan a Gallardo. Señoras y señores, final de este primer tiempo. Toda la ovación es para el muñeco Gallardo. Por ahora el superclásico del fútbol argentino que estás viviendo por el 13 es para River. ¡Gol! 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 Vamos a la pausa. Ya regresamos. Protesta Carritos Tevez. ¡Ya volvemos! ¡Vamos! ¡No se apachorren! ¡Tome segurísimo energía total! ¡No te apachorres! 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 Muy bien señores, otra vez regreso con todos ustedes Ahora sí, cronómetro en cero Claro que arranca, siempre arranca con Mugia Gesser Ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes Los segundos 45 minutos de River Ganándole a Boca El partido lo ganaba Boca por 1 a 0 Ya va recibiendo la pelota para cada arquero Axel Werner Otra vez con la pelota se venía al cuadro de Luz Y la querían entregar ahora para Nacho Fernández Que va a ser Fernández, viene al centro La saca Barsini, vale, 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 vale Le pega, le pega, le pega ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo Andrés D'Alessandro Sale en River, entra Iván Rossi Yo creo que el mejor jugador de la calle Sin ninguna duda Un gran partido D'Alessandro Y nosotros decíamos, bueno, el despliegue que tuvo D'Alessandro Una cosa inusual Mucho calor Por ahí lo guardan o no lo guardan Emocionado Y aplaudido por los hinchas de River Se viene Tevez, sale Batalla Sale lejos el arquero De allí va a Carrito, Carrito, Carrito Mira La pelota se pierde por un costado Ahí la trae al ofensivo corresponde al equipo Zaneise Libre está Moreira por derecha Driuzzi Flaccualario Otra vez Moreira Para Moreira ¡Bismillah! ¡Bamba! ¡Salaamu no te saabas! ¡Centurión, centurión, centurión, centurión! ¡Señoras y señores, el arquero! ¡Sí, el arquero! ¡A gusto, batalla! ¡Acaba de salvar a River! Bueno, la torre. Último minuto de este partido. Hemos visto un gran partido de fútbol. ¡Señoras y señores, ganó River! ¡Se ha quedado con el clásico, con el superclásico del fútbol argentino! ¡Aquiere el Monumental! Mirá quien te está escuchando. Carlitos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, papá. ¿Todo bien? ¿A vos no te parece que River juega mejor que Boca? Pero River hace cuándo que no sale campeón. Metió cinco títulos internacionales en dos años. Además de la Libertadores, que ganó. Sí, el tema de la Libertadores hizo ruido. Que Boca no gana hace diez años. Y ahora todo lo que hace River está bien y todo lo que hace Boca está mal. Yo entiendo la Libertadores, entiendo de la Recopa, de la Copa de Chogur y todas esas cosas. ¡Oh, I'll be back! ¡Suscríbete a Cekia79! ¡Un rato de diversión sana! ¡El que critica es porque no entiende el mundo de realidad versus insanidad! ¡Suscríbete a Cekia79! ¡Suscríbete a Cekia79!